Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿Quién de ellas dos pasa la próxima ronda? Entra a la misma telemundopr.com Y ya yo estoy listo, ya se va, en agosto se va el carro, gracias a Campolores Y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades, tradicional sabor a carne, pizza, zeta y marinara Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolores, celebrando 25 años Campolores, nada o se compara con su sabor a campo y la familia Bueno, ya tengo el último participante para irnos ya por el carro Ángel, buenas noches nuevamente, ¿cómo estás papá? Buenas noches, todo bien ¿Tú chévere? ¿Con quién andas hoy? Ando con mi papá, está por ahí arriba ¿Ahí está papá? Y mi mamá está atrás de la cortina Perfecto, ¿estudiaste Ángel? Sí, mucho Mucho, muy bien Ángel, buena suerte Muchas gracias En su casa todo el mundo jugando y contestando las preguntas Nos vamos por el carro cero millas, vamos al mambo Primera pregunta ¿Qué atleta puertorriqueño es conocido también como Tito? A. Félix Trinidad B. Héctor Camacho A. Félix Trinidad Y eso es Y eso es Correcto El público silencio total Próxima pregunta ¿En qué país nació la famosa cantante y actriz Talía? A. México B. Colombia A. México A. México A. México y eso es Correcto Correcto Próxima ¿Qué ave de dibujos animados dice la frase me pareció ver un lindo gatito? Me pareció ver un lindo gatito A. Udi B. Tweety B. Tweety Tweety Y eso es Correcto Tweety Próxima ¿Por qué deporte reconocido Floyd Mayweather? A. Boxeo B. Golf A. Boxeo A. Boxeo Y eso es correcto Boxeo Próxima Según el refrán El pez Por la boca ¿Qué? A. Vive B. Muere B. Muere B. Muere Eso es Correcto Próxima ¿En qué país se encuentra la mayor parte del recorrido del río Amazonas? A. Brasil B. Perú A. Brasil A. Brasil Correcto Próxima ¿Cuál es la capital de Chile? A. Santiago B. Perú Temuco A. Santiago A. Santiago Eso es Correcto Santiago Próxima ¿Para qué se utiliza un fungicida? A. Para eliminar hongos B. Para eliminar insectos A. Para eliminar hongos Y eso es Correcto Para eliminar hongos Próxima Ángel ¿Qué elemento químico se representa en la tabla periódica con la letra H? A. A. Helio ¿En qué famoso lago de Escocia se dice que habita un gran monstruo marino? A. Lagones B. Lago Baikal A. Lagones Y eso es Y eso es Correcto Correcto Lagones Próxima ¿Entre qué océanos se encuentra Oceanía? A. Índico y Pacífico B. Índico y Atlántico A. Índico y Pacífico A. Índico y Pacífico Y eso es Correcto Índico Y Pacífico Excelente Ángel Va muy bien Próxima pregunta ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? A. Kenia B. Sudáfrica B. Sudáfrica Y eso es Correcto Próxima ¿Cuántos lados tienen las celdas de los panales de abeja? A6 B9 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 Y eso es Incorrecto A6 Próxima Ángel ¿De qué país está asociado directamente a los canguros y a los koalas? A. Australia B. África A. Australia A. Australia Y eso es Correcto Ángel Va súper bien Yo lo veo mañana A la misma hora por el mismo canal ¿Quiere la guagua? Sigue estudiando Vengo rápido Señoras y señores Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Entra ahora mismo TelemundoPR.com Y vote por su favorito En el Open Talent Show Y a rayos TelemundoPR.com Mi primer carro Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra en Puerto Rico ¿Quiere la guagua? ¿Quiere la guagua? ¿Quiere la guagua?